Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la revisión del MeraShip Como pueden ver este Hot Wheels está bastante bastante rifado Perteneciente a la serie Premium de Hot Wheels Así que tengan las palomitas, los refrescos y arrancamos Comencemos entonces mis queridos recolectores Como pueden ver aquí tenemos entonces el MeraShip Está bastante bastante padre Cabe mencionar que esta caja ya está un poco maltratada Tengo una en mejor estado y es por eso que vamos a abrir este el día de hoy Observa nada más por favor que espectacular se ve todo el arte de la caja Una auténtica maravilla Hot Wheels Premium Y como dato curioso no sé si ustedes sabían que anteriormente se llamaban Retro Y traían este empaque, realmente lo extraño demasiado Porque se veía más bonito a mi humilde opinión Sin embargo pues estos no están nada mal Realmente es muy parecido simplemente como pueden ver Aquí le agregaron el Premium, aquí no viene absolutamente nada Este vehículo es de los 50 años vale Es por eso que tiene aquí ese 50 Y pues miren uno de 5 Eso no cambió como pueden ver por la parte de atrás Tenemos la Wave completa Y bien de esta de Mera nada más tenemos a MeraShip Y también al Black Manta vale al Submarino Que yo creo que fueron las piezas más padres en su momento de esto Y pues bueno aquí lo tengo para que ustedes puedan apreciarlo No he podido adquirir una segunda copia vale de este Black Manta Sin embargo me daría la tarea de ir de cacería para poderlo abrir Y bueno pues aquí está ya que está muy muy padre Así que bien Después de esta pequeña cátedra ¿Qué les parece? Ahora sí que sí pasamos a abrirlo ¡Woo! Listo mis queridos recolectores Y como pueden ver aquí tenemos esta pequeña base translúcida Que la neta está bastante bastante chida Uy miren aquí Se empaña un poco pero bueno Aquí dice Aquaman Está bastante bastante bien Miren ahí se alcanza a apreciar más o menos Y bueno pues aquí la ponemos Y aquí tenemos ahora sí que sí Esta navecita que está bastante bastante padre Cabe mencionar que yo pensé que iba a tener movimiento Pero no es de esa manera Me recuerda también un poco al cuerpo de una cucaracha Pero la verdad vale completamente la pena Está súper bien lograda Miren por favor toda la cantidad de detalle que trae Evidentemente la aplicación de pintura como pueden ver Pues ustedes podrían hacer un pequeño custom Para dejarlo un poco más realista Sin embargo yo les sugiero que dejen las cosas como son Ya que de esa manera pues se conserva ¿No? O sea como la pieza tal cual salió Miren la parte de atrás Está bastante bien Observen que esto de aquí sí tiene una coloración Pero el de en medio no ¿Ya vieron? Está bastante bien Este tono de azul me gusta muchísimo Está por encima Entonces hay que tener mucho cuidado Porque con el paso del tiempo Lo podemos quitar, descarapelar Esto está hecho en un plástico suave Y todo lo demás El cuerpo está hecho en metal Esta parte de abajo también tiene metal Y bueno pues aquí tenemos entonces Esta entradita Que va de esta manera No hay pierde amigos Ya que si ustedes alcanzan a ver Tiene la forma como de una llave Entonces nada más lo embonamos Y quedaría de esta manera La verdad es que vale completamente la pena Miren nada más Lo podemos parar así Y luce bastante bastante bien Es verdad que también en su empaque Está bastante chido Pero poder tener la pieza Y disfrutarla Créanme que vale completamente El esfuerzo ¿Vale? Así que bien amigos Esta fue la revisión entonces De la nave de Mera Está muy muy padre La Mera Mera Vamos a hacerle aquí Un pequeño acercamiento Para que ustedes puedan apreciarla mejor Y vean por favor Nada más que espectacular se ve ¿Qué les parece? Y pasamos a la madriguera Para despedir el video Espero que les haya gustado el video O sea si no olviden dejar ese pedazo de me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video que yo suba Pedirles de favor que compartan el video Para que lleguemos a más Recolectores Y bueno también recordarles Que tengo otro canal de coleccionismo De figuras de acción Se los dejaré en la descripción Y uno de gameplays Así que pasen por allá Si les gustan los videojuegos Dicho y hecho de todo esto Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós Adiós Adiós